Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal Vamos a jugar un poco de ladder Y bueno, ahí vamos Ok, vamos a jugar morterito Ya que me lo están pidiendo bastantes Acá está Bueno Uy, me lo tiró por atrás, no me di cuenta Por acá A ver así Me va a tirar el cohete No Bueno, mejor, no me quejo Y pega, y pega, y pega Bien Bien Bueno, seren yo GG Nice, muy bien Muy bien, muy bien Empezamos bien, empezamos bien Vamos a tirarle Esto Y esto Muy, 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 muy bien Bonita de fuego Ok Ni así es falta Bien Vamos con la próxima Les gusta la nueva arena Para mí Es bastante parecida a la que sabía La otra eléctrica Así que no me vuelve loco Pero igual Está bien Mejor que nada Ok Puede ser noble Vamos así Sí, creo que es noble Aunque con Sí, vaya Con mosqueta La puedes Ser lo mismo O sea Puede ser igual Por acá Por acá Bien Ahí Voy a probar Ser así Así Lo obligué a gastarse Tres Ahí Y ahora Tiene mal ciclo Sí Bueno Gastó bastante Pero igual Defendió bien ahora Vamos a tirar Una valquiere Por acá Puede ser que tenga Los dragones Esos De esqueletos Ahí A ver Acá Ah Tira la bola de fuego Sí Pero ahora No tiene mucho elixir Uy Hubiese sido demasiado lindo Si le daba la torre Ay Pinche pindejo Bueno Bueno Igual Un golpecito a torre llega No me puedo quejar Uy Dos Dos Vale dos Upa Muy Bien Bien morterito Bien morterito Acá Vamos a hacer así Ojo Esa mosqueteira Esa mosqueteira Voy a tener mortero en defensa Porque no sé que tirar Si no Vale Salió Salió bien Por acá Bien Ok Creo que defendí Mira la valquiria Mira la valquiria Uy ¿A dónde está la valquiria? Vamos a tirar esto Aunque no es demasiado bueno Ahora Ahora Ok 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 Ay Ese goblin Me hizo bastante Pupa Vamos a tirar una mosqueteira Está chungo este manchop Vamos a probar así No tira una bola de fuego Ah no Pero ya me la tiro antes Así que Todavía no 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 Sub por acá Ok 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 Bueno Ahí defende Si mortero A ver si es así Y así Y así Bueno Ando a tirar el pescador Eh Volevi Ok Gracias 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 Papá Bolita de fuego Ahí Regular Mira Ni un golpe me da Ni un golpe Ok Así Así me gusta Uy pero igual No 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 Tengo desventaja No vi el daño No vi el daño No vi el daño Pégale una Pégale una Pégale una Pégale una No No wey No wey Dude No vi el daño No vi el daño Wey No vi el daño Wey Ay no mames No mames Ay que lastima Que lastima Que lastima Que lastima No me lo creo No me lo creo Maclelele Uy live on twitch Empezamos con un mortero Aunque es un poco Aunque es un poco arriesgado Pero vamos a ver Ok Ok Puede ser el Pompemazo Parece el pompe deck Si Debería ser el pompe deck Una Bien Bien Me voy a tirar el dragón infernal Pero A ver si Si me lo tiro el puente Le tiro la mosqueta Bueno Igual Le tiro Desde atrás Y vemos Tengo que tener cuidado Al globo Y el minero Pégale una Uy Me ha tirado el minero Ok Bien Ese zap Fue un poco meco Y le da la torre Y le da la torre Le da la torre Con todo papu Con todo papu Con todo papu Bien Bien Ay Yo le tiro esto también Vas a tener que tirar Una jaula Del forzudo Por ahí Aunque igual Se lo regalé un poco Ese Es golem Me lo regalaste vos Por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Defendimos muy bien Atacamos muy bien Me gusta Me gusta la cosa Me gusta A ver Algún golpecito No Ok No tiene la jaula Ahora Así que me tiene que tirar El dragón infernal Bueno No me lo tiro Bueno El mortero Hoy está Está MVP MVP Está intratable Ay No se distrajo Qué lástima La mosquetera Van a nerfear La mosquetera No sé si lo sabían Pero bueno Pero bueno Mientras Este así Aprovechemos Vamos a usarla Ok Morte rico Preparo Otra mosqueteira Dale una torre Agua Bueno 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 Si era Buen matchup Al final Buen matchup Ok A ver Levo en Twitch Ah Está en directo Bueno Vamos A ver Me pongo con la compu Ah no Bueno Espera Me pongo acá Y le miro al directo En Twitch Ma Le 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 A ver A ver Uy no No está en directo Ahí Bueno Qué lástima Bueno Seguimos 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 Vamos a poner En carga acá Que si no Si no Opa Bueno Uy Bueno A ver Son Mucha suerte Bro Mortero A lo mejor También este Tiene noble Opa Uff Bueno Un poco Me Un poco Me O sea No fue Una Gran jugada Para el rival Me parece Igual Acá le tiro Esto Me tiro Cinco ¿Veis? Zap Rápido Rápido Va Y lo tiene mal Una más Ay Qué lástima Si lo hubiese tirado bien El monta pegaba Pegaba otra Ok Yo diría Que Podríamos Tratar De tirar Otro Mortero Bueno Me tengo Que guardar Las tropas De O sea Los goblin Y Los murciélagos Para 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 defender Ahí El coso S El Doctor Eggman Bueno Parece Que se quiere Venir con Todo el Push Oh Bah No me Gusto Demasiado Eso Me va a Tirar El zap Para los Duendes Ok No Ah Espera No entendí Muy bien Eso Bueno Bueno Si me tira El dragón Bola de fuego Zap Ay dale Ay que lástima Bueno No me quejo Es bastante Mala La nueva Carta Contra Nuestro Maso Aunque Igual Hizo Mucho Pupa Eso No me Gusta Ok Zap Acá Muy bien Ay pero Dale Dragoncito Con todo Con todo Con todo Con todo No puede defenderlo No puede defenderlo Mira 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 Lo reventamos Ahora Uff Es esa Pero bueno Pero bueno Pero una más Bien Papu Bien Papu Buena partida GG Muy bueno Ok Bueno Lo dejamos Acá Si lo dejamos Acá Espero que el video Les haya gustado Por ahí es todo Y bueno Chao chicos Chao Chao Chau 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 Chau